¡Ay, qué lindo! ¿Es para mí? ¿Te gusta? ¡Ay, sí! Para tenerlo aquí, para que crezca mucho, bañarlo, peinarlo y sacarlo a pasear. Fíjate, es un perro guardián para que te cuide cuando estés aquí sola en la casa. ¡Ay, gracias, mami! ¡Ay, yo estoy contenta! Yo siempre quise tener un perrito. ¡Ay, niño! Bueno, Jessapin, fíjate. Ya el almuerzo está hecho, nada más tienes que calentarlo. Cierra bien la puerta por dentro y no le vayas a abrir extraños. Vengo tarde. Ah, de vez en cuando ya me voy a conectar por la webcam para ver si todo está bien. Estate atenta. Bueno, chao, mi amor. Un beso. Nos vemos a la noche. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos tíos solos, perritos. Tú sabes, yo tenía una pila de animalitos lindos. Tenía pececitos, pajaritos, jicoteitas y hasta una puerquita. Pero los dejé cuando vine para acá, porque es que en el avión no dejaban montar animales. Vamos a ver, hay que buscarte una camita. Ah, yo tengo una cajita por aquí que te puede servir porque tiene tu tamaño. Es del gran unicornio arcoiris. Mira, está bonita, ¿verdad? Ahí está, te quietecito. Ahora vamos a vivir juntos y vamos a ser amigos inseparables. Y hay, hay, hay que poner tu nombre. ¿Cómo te llamaré? Te llamaré. Mi nombre es Jack. ¿Puedes hablar? Sí, puedo hablar. Hey, ¿por qué estoy náquita? Tengo que vestir. Esto es embarros. ¿Embarrar? ¿Embarrar qué cosa? Ah, tienes caca. Ahí no. Mmm, ahora estamos hablando. Ay, qué lindo. Tengo que tirarte una foto conmigo para mandársela a mi novio. Ay, mi novio. You have a boyfriend, but you are just a child. Le prometí que le iba a recargar el teléfono en cuanto llegara. Espérate. A ver, necesitas recargas en la cena. Ajá, la recarga más barata en internet. Este parece bueno. How old are you, five? With boyfriend already? Y ahora, una foto juntas para mandársela. Are you a barbarian? No, él no es barbero. Es el vendedor de mamoncillo. Let's see, this is not right. You can't be surfing the internet. You're just too young for that. Ay, mira, sirvió para hablar por imo también. Tú sabes, yo era famosa, yo era famosísima. Lo que me desaparecí porque no tenía internet. Y ahora tengo que empezar de cero otra vez. Ok, that's enough. Now, listen to me, young lady. You have to do exactly as I tell. Now, you go to your bed and do your homework. And you will stay until dinner is ready. And after that, you will go to the bathroom and... Ay, qué lindo te ves. Qué bonito, como me gusta. Este video va a quedar buenísimo. Pero, niño. No more cell phone for you. And no more internet. Oye, ¿pero qué cosa es eso? Ay, esta chiquita. No, 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 no. Mira, esa pinta. No me digas nada. No me digas nada. Tú no tienes justificación. Este fin de semana no hay Disneylandia para ti. ¡Nyo! Y prepárate. Prepárate cuando yo llegue a la casa. Que te voy a quitar la graciacita esa del teléfono y el internet. Prepárate cuando yo llegue ya. Prepárate. Ya, ya empezamos. ¡Número! ¡Número! ¿Por qué? ¡Por qué? CC por Antarctica Films Argentina